Hace años, que era una necesidad, pasaron inviernos crudos y graves accidentes, pero nada de ello fue suficiente hasta ahora, para empezar, la obra, que no solo solucionará la vida de los habitantes del sector de Santa María de Yaima y sus alrededores, sino también de cientos de turistas que visitan la comuna. Así, el día viernes 9 del presente, llegaron hasta la comuna las máximas autoridades regionales, el Intendente Andrés Molina, el Senador Alberto Espina, el Seremi de Obras Públicas Sergio Núñez, y junto al alcalde Eduardo Navarrete, concejales y la comunidad, fueron los encargados de poner esta primera piedra, que dio inicio oficial a esta obra, que cambiará la vida de los habitantes del sector y que culminará a fines de este año. Gracias. 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 Gracias.